Música 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 Pastores del aprisco, que otro solo amanece, al risco. Música El que la fiera halle, procúrela ojear, ¡al valle! Música Que se libres en vano, pues mi acero la guía, ¡al llano! Música 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 No os turbéis si cada uno refiere a lo que supiese. Yo estaba en la selva cuando de repente vi una nube negra que en el aire viene y es ella de manos de la diosa jueves. Al ver que la nube era pura y dueve entre los pastores, si rica se mete, que son las relicas que ella busca siempre. Acabad, ¿qué sucedió? Que estoy de un trambos pendiente. Dijo la diosa que de ti nos viene, muchas de esas cosas y otras diferentes, que ya que borra que y de donde tiene. No digo ansia, antes duele suerte, que un viento que empapa, que torta que vuelve, siento en mi palabra que mi voz me cueste. Miren qué rambores, de tuyas paredes, con usted me quieren, mi bolsa te ha dejado corrido. Recaña, demonio, del diablo, te lleve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te quiero sobre mí. Que ese tribole te juro importuno ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo por lo siempre sirve y no se me caigo Que siempre lo esté, que siempre lo esté creciendo Que siempre lo esté, que siempre lo esté creciendo Y solo por lo siempre sirve, que siempre lo esté creciendo Que ha dejado fuego, truido respaldo Amado, he venido, la torre indignidad que has cometido Dónde para que siente sus celosos desvelos Siente a más de sus celos, pero un dios inmortal y omnipotente Dejar hallar su frente de otra deidad Y aunque creerlo muño Siente a más de sus celos, pero un dios inmortal Y aunque creerlo muño Nuestro amor está aquí, que mal me encanta Mi rencor, mi desprende Y mi venganza Música 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 Música